Hace unos días, o al principio del año, estaba hablando con mi esposa, con Ana Milena, y ella me hacía caer en cuenta de algo que yo tal vez nunca había visto. Cuando uno lee al principio en Génesis, dice que Dios creó las estaciones para marcar tiempos. Tal vez para nosotros las estaciones no son tan significativas, porque aquí no neva, aquí no hay cambio de verano a otoño, no sentimos esas transiciones tan marcadas. Y por eso el fin de año se convierte en algo muy especial para nuestra vida. Y definitivamente creo que son cosas de Dios, las transiciones son cosas de Dios. Y el poder cambiar de un año a otro nos ayuda a romper la rutina. ¿Cuántos salieron de la rutina de trabajar, de estudiar, de correr aquí, de correr allá? ¿Cuántos pudieron disfrutar el fin de año? Y también esa ruptura de la rutina nos permite pensar en lo que viene. Por eso creo que es importante cambiar de temporadas. Por ejemplo, en 2 Samuel capítulo 11, hoy vamos a estar hablando un poquito de David, por eso lo referencio, la Biblia dice que llegó la primavera. Y en la primavera los reyes tenían que salir a la guerra. Eso nos muestra lo importante de los cambios de temporada. Pero así como el fin de año trae ruptura en la rutina, también yo creo que el nuevo año o ese cambio de año trae desafíos. Los desafíos de establecer retos, objetivos, que trazamos con el propósito de cumplir en la nueva temporada. Y por eso empezamos a pensar cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar. Todos nosotros, al enfrentar las decisiones, tenemos que decidir entre dos caminos. Deuteronomio 30, 19, Moisés le habla al pueblo y le dice, hoy te he dado, de parte del Señor le dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigo de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes pudieran vivir. Y por eso hoy quiero compartirle un tema que he titulado entre dos caminos. En este año de nuevas decisiones, de nuevos retos, de nuevos desafíos, vamos a tener que elegir entre dos caminos. Entonces vamos a ver cuáles son esos dos caminos. Y para eso vamos hoy a ver un momento en la vida de David que no fue muy bueno, que fue su error con Bezabé. Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 32. Si usted todavía le gusta buscar en la Biblia, puede ir Salmo 32. Yo lo voy a compartir de la nueva versión internacional. La palabra de Dios dice así, y voy a leer primero del 1 al 7, y ahí vamos a hacer una detención. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quienes se les borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis pecados o mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Y ahí viene, en la Biblia, viene una palabra que se llama selá. Que el selá es un espacio de tiempo, un interludio, en donde el que estaba escribiendo invitaba a la reflexión. Entonces yo pienso que en ese momento, cuando David terminó de escribir ese último versículo de nuestra Biblia, o para nuestra Biblia, él hizo una reflexión. Y a través de estos primeros siete versículos vamos a conocer el primer camino. Porque todas las decisiones que vamos a enfrentar en este año vamos a estar entre dos caminos. Entonces, ¿cuál fue el primer camino? Su propio camino. Él ha estado aquí, a través de estos siete versículos, describiendo las consecuencias de sus malas decisiones. Entonces nos vamos a revocar en el tiempo. Aquí ya ha pasado un tiempo desde que pasó lo que marcó la vida de David. David, y escribe este Salmo 32. Pero para eso nos vamos a devolver a la segunda de Samuel, capítulo número 11. La Biblia dice que era el tiempo en que los reyes debían salir a pelear la batalla. Pero ¿dónde se quedó David? Para los que conocen la historia. ¿Dónde se quedó David? En el palacio. No cumplió el rol de rey que lo obligaba o que lo llevaba a salir a la guerra. Tenía que tomar una decisión en un cambio de temporada. Pero empezó a tomar malas decisiones. Una decisión guiada por su propio deseo, por su propio criterio, por lo que él pensaba que era lo correcto. ¿Y qué pasó ese día? Dice la Biblia que él se levantó después de hacer una siesta y empezó a recorrer la azotea del palacio y vio a la distancia a una mujer muy bella, a una mujer muy hermosa. ¿Pero cómo la vio? Desnuda. Inmediatamente la identificó o la vio, mandó a averiguar quién era ella, ¿verdad? Y dijo, bueno, ¿quién es esa mujer que vive en la calle tal, carrera tal, en tal lugar? Y vinieron con la información y le dijeron, ella es Betsabeh, pero le dieron un detalle adicional. ¿Cuál fue el detalle? Le dijeron, es una mujer casada y el nombre de su esposo es Urias Elitita. Ahora, David estaba frente a una decisión. Había un cambio de temporada y tenía una decisión. ¿Qué era lo correcto? Pues lo correcto era, bueno, ya la vio, no pudo hacer nada. Eso no fue algo que él planeó ni organizó. Se dio de manera fortuita. Pero él hubiera podido, ¿qué? Dejar las cosas ahí. ¿Pero qué hizo? Dio una orden, le dijo, tráiganmela al palacio. Y fuera de eso, después de eso, pues tuvo una situación, una relación sexual con ella, la embarazó. No contento con eso, entonces ahora que tenía el problema en las manos, dijo, ¿cuál es la mejor forma de resolverlo? Una nueva decisión. ¿Qué hizo? Mandó a llamar a Urias Elitita. Antes de planear lo del asesinato, primero intentó echarle, ¿qué? El muerto al hombre. Dijo, no, pues fácil, ¿no? Cualquier dice, viene, él está en la guerra, es un hombre que no ha estado con una mujer hace tiempo, con su esposa. Ahora, si lo traemos y logramos que él tenga una relación sexual con su esposa, pues, ¿de quién va a ser el hijo? Y fácil, no pasó nada, aquí no ha pasado absolutamente nada. Pero resulta que Urias salió un hombre recto. Urias cuando llegó al palacio y le empezaron a dar traguito para emborracharlo, el hombre no se quiso nunca acostar. Él dijo, si las tropas del rey están allá a campo libre, sufriendo por defender el territorio, por defender al rey, ¿cómo voy yo a venir a disfrutar a mi esposa? Y no se acostó con ella. Entonces, David estaba frente a una nueva decisión. ¿Cuál fue su siguiente decisión? Dijo, entonces, no salió el plan que yo tenía, ahora vamos a escribir una carta, se la vamos a entregar a Joab, que es el general, y vamos a decir en la carta que Urias tiene que ir en el frente de batalla. David sabía que ir en el frente de batalla era firmar el decreto de muerte. Y así se hizo, Joab leyó la carta y dijo, claro, ya tengo bien presente qué es lo que quiere el rey. Y finalmente Urias muere en la batalla. ¿Y qué hace después David? Después de un tiempo trae a vivir a Bethsabé al palacio. Él pensó que con eso todo quedaba cerrado. Pero Dios, que todo lo ve, sabe lo que sucede. Así que nosotros tenemos que aprender a tomar nuevas decisiones. Proverbios 14, 12, que lo escribió Salomón, el hijo de David, dijo lo siguiente, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Ojo, en esta nueva temporada nuestros ojos no se pueden dejar deslumbrar por cualquier cosa. Y mientras preparaba esto me acordé de algo que pasó hace muchos años, hace 12 años más o menos. Hicimos un viaje de vacaciones a Estados Unidos y teníamos muchas cosas presentes para la iglesia. ¿Qué necesidades tenía la iglesia en ese momento? Tenía la necesidad de una cámara para poder proyectar. Tenía la necesidad de un proyector para poder pasar las letras de las canciones. Y entonces paramos en uno de esos outlets allá en Estados Unidos y me salió un hombre, un vendedor, uno A. y el hombre me enganchó y empezó, me entusiasmó, me deslumbró y compré un video BIM para la iglesia, compramos una cámara para la iglesia y llegué con la ilusión de que eso fuera revolucionario. Pero cuando llegué no servía para nada. ¿Verdad? Me dejé deslumbrar. No le pregunté a Dios, no le pregunté a los especialistas, no le pregunté a los expertos. Dice la Biblia que en la multitud de consejos está la victoria. Así que no se apresuren, no se deje deslumbrar. No todo lo que brilla es oro. Que no nos pase como a los indígenas, ¿cierto? Les mostraban el espejo y salían corriendo a entregarle el oro a los españoles. Otra persona que sufrió deslumbramiento, Lot. Dice la Biblia que Abraham y Lot decidieron separar su camino. Que sus manadas, sus animales eran tan grandes que ya tenían que competir por el pasto. Entonces Abraham de manera sabia le dijo a Lot, elige. Elige a dónde te quieres ir. ¿Y cómo fue basada la decisión de Lot? La decisión de Lot fue basada en lo que vieron sus ojos. Él dice que, dice la Biblia que él miró hacia el valle de Sodoma y de Gomorra y los valles de ese lugar lo impresionaron. Abraham le había dicho, si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Pero Lot se dejó llevar por el deseo de sus ojos. Ojo, que no le pase a usted y que no le pase a nadie más. Mira el de al lado, dígale que no te pase a ti. Entonces ahí en el Salmo 32, ¿qué es lo que está pasando? David está haciendo una recapitulación. Le dijo, Señor, hoy quiero hablar contigo de lo que pasó. Hoy quiero decirte que de verdad yo sí oculté mi pecado. Yo sentí tu mano, tu peso sobre mí. Pero te confesé mi pecado. Te confesé mi transgresión, mi maldad. Y he sentido tu perdón. Pero yo creo que en ese interludio, cuando dice el Selah, en medio de esa escritura, David tuvo un pensamiento y fue el siguiente. Él dijo, Señor, ¿cómo puedo hacer para escoger el camino correcto? He aprendido que hay dos caminos. Ya he probado mi propio camino. Ese es el camino número uno, mi propio camino. Y descubrí que mi camino trajo esta desgracia a mi vida. No solamente tengo sangre en mis manos, la sangre de un hombre inocente como Faurías, sino también experimenté el dolor de perder a un hijo. Porque fruto de esa relación nació un hijo, pero ese hijo murió. Entonces David sabía en carne propia lo que era tomar malas decisiones. Ese camino propio, impulsivo, que es al que a veces entramos por nuestra propia necedad. Él lo estaba experimentando y dijo, Señor, yo no quiero volver a correr por ese camino. Y en ese instante, después de esa reflexión, en el versículo número ocho, aparece la intervención de Dios que él registra de la siguiente manera. Él dice lo siguiente en el versículo ocho del Salmo treinta y dos. Dios dice, el Señor dice, ¿quién está hablando ahí? Dios. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces Dios le está diciendo o le dijo a David y nos dice a nosotros en esta mañana que hay otro camino. Y el segundo camino en este cambio de temporada por el que podemos caminar es el camino de Dios. Y le dice, yo te voy a dar una promesa. En tu camino tú encontraste muerte, pero en mi camino siempre encontrarás instrucción, en mi camino encontrarás consejos, en mi camino encontrarás protección. ¿En qué consiste la instrucción? Si usted decide, porque hoy quiero resaltar eso, ¿quién es el que tiene que tomar la decisión por cuál camino ir? Nosotros. ¿Le puede levantar la mano y decir, yo, yo tengo la, yo soy el que decido. Tal vez usted este año está diciendo, ¿me caso o no me caso? Usted decide. No, que voy a hacer un estudio. Usted decide. No, que yo quiero cambiar la casa. Usted decide. No, que yo quiero ver si me compro un carro. Usted decide. No, que yo quiero irme de viaje. Usted decide. Dios nos dio esa oportunidad de tomar decisiones. Aquí lo que Dios nos está diciendo es, hay un camino que puede ser tu propio camino, o hay un camino en el que yo te voy a instruir, en el que yo te voy a acompañar, en el que yo te voy a aconsejar y en el que yo voy a velar por ti. Tú decides. ¿Por cuál camino se quiere ir? Hay unos que todavía están, ¿mi camino o el camino? ¿Por cuál camino te quieres ir este año? ¿Por cuál camino te quieres ir? Por el camino de Dios. Listo. Nos queremos ir por el camino de Dios. Al final del año queremos estar en victoria, ser más que vencedores. Entonces el Señor le dice a David, te voy a instruir. ¿En qué consiste la instrucción? ¿Qué dice el diccionario sobre instruir? Dice el diccionario que es proporcionar conocimientos, habilidades, ideas, experiencias a una persona para darle formación. Dios nos quiere dar conocimiento, habilidades, ideas, experiencias para formarnos. En hebreo la palabra significa hacer experto, dar sabiduría, aprender a ponderar. Ponderar significa examinar con imparcialidad para sacar conclusiones objetivas del asunto. O sea que cuando usted se vaya a sentar, a tomar una decisión, si tenemos la instrucción del Señor vamos a hacer que imparciales, no emocionales. ¿Cuál es el peor enemigo de una decisión? Las emociones. Se lo digo por experiencia propia. Porque ese hombre me vio las ganas. Ese hombre claro, como buen vendedor dijo, aquí sale un olor de necesidad. Y el hombre me encarameló. Y me dijo, esto es lo que usted necesita. Me hizo una súper demostración. Me convenció. Y yo caí como una papaya, incauto ahí. Caí pleno, completico. Pero esa noche, y le confieso que fue lo que pasó. Esa noche, ahí le compramos, le compré un computador a Ana Milena y me decía, yo quiero un mini. Y se compró el mini. Y yo quedé con una inquietud en el corazón. ¿Será que sí? Y entré en el mini de ella, en otra empresa a buscarlo y me habían tumbado con el mini. Me había cobrado más caro el video bin. La famosa cámara que era una supuesta ñapa o un regalo. Eso no era ningún regalo. Eso no servía para nada. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por mis emociones. Pero cuando Dios está en el asunto, cuando lo involucramos en nuestras decisiones, Dios nos va a ayudar a controlar nuestras emociones para que podamos evaluar con parcialidad lo que vamos a decidir. No se emocionan, nos vamos a casar. Y uno, ¡ay! Llegó el que estaba esperando. O llegué la que estaba esperando. Y se emociona uno. Y resulta que Dios le está diciendo, ese no es. Y usted va a tener la capacidad de ver con parcialidad las cosas. Instrucción significa tener idea clara de las cosas. Todo esto Dios lo hace cuando yo lo invito a que me muestre el camino correcto. Dios me va a instruir. Ahora, ¿cómo nos instruye? De manera práctica, ¿cómo lo hace? Ya sabemos que es darnos la capacidad de examinar con imparcialidad. Darnos sabiduría, entendimiento. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. La Biblia tiene cosas absolutamente claras, precisas. Segunda de Timoteo 3.16-17 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Por eso en este nuevo año recibimos nuevamente la motivación, el ánimo de leer la Biblia. Hay que leer la Biblia. Hay que meditar en ella. El Señor le dijo a Josué, ¿quieres que te vaya bien en la vida? No te conformes solo con leerla. Le dijo, medita en ella. Piensa en ella. Profundiza en ella. Mastícala de día y de noche para que a ti te vaya bien en todo lo que tú hagas. Ponga en práctica lo que dice la Biblia a la hora de tomar decisiones. Hay principios que están claros. Por ejemplo, lo del yugo desigual. Ay, pastor, lo que pasa es que encontré al hombre de mi vida, el perfecto. ¿Y dónde, en qué equipo va? ¿Dónde viene a la iglesia? No, él no viene, pero va a venir. No, déjelo primero que venga. Que se convierta. Que Dios se vuelva su prioridad. Que ame a Dios por sobre todas las cosas, inclusive por sobre usted. Para que luego pueda decirme que esa sí es una buena decisión. Y así, el Señor tiene muchos principios en su palabra para nosotros poder tomar buenas decisiones. Dios nos quiere enseñar paso a paso cómo caminar con Él. Entonces, en eso consiste. ¿Qué es lo que dice Dios? Promesa número uno. Bueno, te voy a instruir. Antes de tomar una decisión, pregúntele a Dios. ¿Lo debo hacer? ¿No lo debo hacer? ¿Es lo correcto? ¿Es lo incorrecto? Recuerdo una vez un hombre, un caballero, que me llamó a pedirme un consejo. Entonces, él me dijo, mire, y llevaba varios meses sin trabajo. Me acaban de ofrecer un trabajo. Pero en ese trabajo me están pidiendo que una parte de lo que yo voy a recibir se lo devuelva a la persona que me nombró para que él pueda mantener sus cosas. Le hago una pregunta. Yo le hice la pregunta a él. ¿Qué dice la Biblia? No sobornes. No aceptes soborno ni des soborno. Eso no le agrada a Dios. Entonces, con ese versículo, ahora toma la decisión. ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Será que Dios no nos puede abrir otra puerta? El enemigo nos engaña y nos dice, no, acá no hay trabajo. Mire, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. ¿Qué es lo que se necesita? Fe, fe, fe. Nos quejamos, criticamos, condenamos la corrupción, nos da rabia. ¿Cuánto les molesta, les indigna que se roben la plata, la salud, la educación? ¿Cuántos se sienten así indignados? A ver, levanten la mano. Y entonces tenemos una reunión y decimos, no, este país está consumido por la corrupción. Pero por debajo de mesa nosotros estamos haciendo, ¿qué? Lo mismo. ¿Cree que ese es un camino de bendición? Ese no es un camino de bendición, es un camino de muerte. El enemigo cobra todo lo que uno hace. Dios no cobra nada, pero el enemigo sí. Lo segundo que le dijo el Señor a David es, te mostraré el camino. Si usted decide preguntarle a Dios cuál es el camino, no solamente lo va a instruir, sino que le va a decir, ese es el camino. La palabra mostrar en el original es guiar. Y la palabra guiar significa fluir correctamente como el agua. Uno el río no lo ve que va a contracorriente, el río se mueve en su cauce natural, va a aguas abajo. Cuando Dios nos muestra el camino, nosotros vamos a fluir como el agua. No se ha dado cuenta que cuando uno está en el camino del Señor todo fluye. Sí, sí, va a encontrar obstáculos, pero Dios es especialista en enderezar la senda. Dios es especialista en allanar los caminos. Y uno siente que uno no va peleando contra la corriente, sino que todo va saliendo de manera fluida. ¿Cuántos han podido experimentar eso? De que hemos entrado en el camino de Dios y uno dice, no, todo me está saliendo bien. Uy, esta persona me ayudó. Dios pone ángeles en todos los lugares. Porque Dios está interesado en darle dirección a nuestra vida. Porque Dios sabe que nosotros somos ovejas y las ovejas son ciegas. Y las ovejas se meten en problemas. La oveja es especialista en enredarse en el arbusto. La oveja es especialista en caer patas arriba. La oveja se puede morir sin dirección. Dios sabe que si nos fundamentamos o tomamos decisiones en nuestro propio criterio, vamos a ir por caminos de muerte, no por caminos de vida. Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Quién nos guía? ¿Quién es el que nos habla? ¿Quién es el que nos susurra? Mire lo que dice Isaías 30, 21. Todos tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, Este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda. Sí, le garantizo, le aseguro por experiencia propia, por lo que he podido ver en la vida de otras personas, que cuando usted le pregunte a Dios, el Espíritu Santo le dirá, por aquí, por allá, no hagas esto, detente, vete para allá, no, no lo aceptes. Sí, esa es la persona, se lo va a decir de forma clara, precisa, concisa. Él no va a mandar allá señales, le va a hablar como usted lo entiende. Porque el Espíritu Santo tiene una particularidad, sabe hablar nuestro lenguaje único. Yo he entendido que yo tengo un lenguaje espiritual, que es propio, que es mío, muy diferente al de mi esposa. O sea, ella tiene una manera particular de hablar con el Espíritu Santo y no pretendo seguir el modelo de ella, sino que he aprendido a hablar con el Espíritu Santo según mi propio entendimiento. Y él me va a hablar, me va a poner el sentir, me va a dar paz, me va a inquietar, me va a dar un sueño, me va a hablar a través de alguien que me dice, ay, yo tuve un sueño con usted y lo veía enredado en esto. Y yo, ups, no es por ahí. Porque cuando usted le pregunta, hasta las piedras hablarán. Pero que no le pase como a Balán, que tiene que utilizar una burra. No vaya a quedar usted impresionado cuando la burra le diga, burro, burro. ¿Sí? No se vaya a asustar. Isaías 42, 16 dice, guiaré al ciego Israel por una senda nueva. ¿Cómo es Israel? ¿Cómo somos nosotros? Ciegos. ¿Pero quién te va a guiar? El Señor. Dice, llevándolo por un camino desconocido. Iluminaré las tinieblas a su paso y allanaré el camino delante de ellos. Ciertamente yo haré estas cosas, no los abandonaré. ¿Pero cuándo pasa eso? Cuando usted le dice, Dios, ¿cuál es el camino? Si usted no le dice nada a Dios, Dios dice, hermano, ese no es el camino. Ah, no moleste. Yo te quería advertir, yo te quería mostrar, yo te quería instruir, aconsejar. Pero si uno no le pregunta a Dios, Dios no se va a meter en el asunto. Que en este año no le pase a usted como a David que no le preguntó a Dios. Que pasó por alto todas las señales de detención que Dios le puso, porque esos son los consejos. Cuando David preguntó por Betsabe, dijo, ¿y quién es ella? Le dijeron, es la esposa de Urias, elitita. ¿Qué le estaban diciendo? ¿Qué le estaban diciendo? Rey, no se meta ahí. ¿Y qué le dijo Dios a través del profeta? ¿No te di suficientes mujeres a ti? ¿No complací ese deseo desbordado de tu corazón? ¿Por qué tenías que quitarle la única que tenía Urias? Porque aún Dios permitió. No era la voluntad de Dios que David tuviera ese poco de mujeres. Dios no quería eso. Nunca ha estado en el corazón de Dios. Pero como el corazón del hombre es duro, Dios dijo, bueno, está bien. Pero hasta ahí había un límite que David lo pasó. Él pasó por alto el consejo. Y así nos pasa a veces. Dios nos habla. Nos habla a través de una prédica. Nos habla a través de alguien que nos ama y nos dice, mire, ojo con esto. O se para a alguien, se para a un profeta y le dice, Dios me mostró esto. ¿Y uno pasa qué? Por alto las advertencias. Dios en su camino nos va a aconsejar. Él nos va a revelar la voluntad para nuestra vida. Él nos va a recordar en lo que hemos sido instruidos por su palabra. Ahora, porque Dios no va a dar un consejo distinto al que está en su palabra. Cielo y tierra han pasado, pero su palabra permanece. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y mañana. No cambia. Entonces tenemos que buscar el consejo, el consejo de Dios. Y finalmente el Señor le dijo a David, velaré por ti, David. Yo voy a velar por ti. ¿Qué es velar? Cuidar. Dios nos va a cuidar de quién? De nuestros enemigos. De aquel que nos quiere hablar para sacarnos del camino de Dios. De aquel que quiere ponernos fantasías para que nos deslumbremos y salgamos del camino de Dios. Por eso David en el Salmo 23 dice, aunque yo pase por el valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tú preparas la mesa para mí aún delante de mis angustiadores. En ese camino hay protección. Yo lo he vivido. Cuando yo encomiendo un camino al Señor y le digo, Señor, yo quiero que vayas conmigo en ese camino. Cuando hay dificultades, Dios se encarga de pelear por nosotros. Lo he visto pelear y aquí me quedaría contándole muchísimos testimonios de cómo Dios se encarga de pelear. Es estratega, acomoda las fichas, Dios sabe cómo mover el peor, Dios sabe cómo jugar ajedrez. Es inteligentísimo. Mejor que los jugadores rusos. No ha perdido una sola partida Dios de ajedrez para que usted y yo tengamos confianza de que Él va a cuidar de nosotros. Entonces Dios le está diciendo, hay dos caminos, David. Ya probaste el camino tuyo, el camino del hombre, que es camino de muerte. Ahora yo tengo otro camino en donde yo te voy a instruir. Tengo otro camino en donde yo te voy a guiar para que fluyas de forma correcta. En ese camino yo te aconsejaré y velaré por ti. Pero como Dios conoce cómo es el corazón del hombre, le hizo una advertencia, le dijo, pero, ¿y cuál pero? ¿Cuál fue el pero? Versículo número 9. No seas como el mulo. Y usted se lo puede leer al de al lado, por favor, no seas como el mulo o el caballo. Ojo, a pesar de que hemos probado camino de muerte, Dios sabe que aún podemos seguir cometiendo errores y dice, no seas como el mulo o como el caballo. Y luego le sigue diciendo, dice, que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarnos a ti. Y yo creo que en palabras, en español, Dios le dijo dos cosas a David. Dos cosas. Dos cosas que te pueden sacar o desviar del camino de Dios. No seas como el mulo y el caballo. El caballo es un animal apetecido, ¿cierto? Cuando uno lee el Antiguo Testamento ve que el caballo era un animal de batalla. No le teme a la batalla. El caballo es admirado por eso, es impetuoso, tiene una fuerza admirable. Y el mulo era un animal que se utilizaba mucho para los reyes porque era un animal que tenía mucha fuerza y mucha resistencia. Esas son virtudes de estos animales, pero tienen un problemita. Y es lo que creo que Dios está resaltando también para nosotros. En primer lugar, el caballo es impulsivo. ¿Y qué nos saca de la voluntad de Dios? La impulsividad. Tomamos decisiones por emociones. Lo que sentí en el momento, ¿cierto? A mí eso fue lo que me hizo comprar todo eso. El hombre me emocionó, me dijo, eso es lo que usted necesita. Claro, ¿a una iglesia? Sí, yo conozco tal iglesia y yo me dejé llevar. El enemigo también miente. También se viste de luz. Mira el del lado. El enemigo nos habla cosas que queremos oír. Nos habla delicioso. Todo lo que uno quiere oír, ¿se lo habla quién? Satanás. Ah, ¿qué te haces? Claro, estaba solo. Esa es la persona. Mira cómo te trata. Mírate. Y le muestra una cosa que uno no lo deja ver lo que en realidad es. David, perdón, Sansón que veía de Dalila. Es divina. Esa niña, uy, ese cabello, uy, ese cuerpo, uy, pero no podía ver lo que había en su corazón. Estaba, ¿qué? Deslumbrado. El enemigo le había puesto lo que él quería. A él le gustaban así, ¿cierto? Se la puso peli negra, así, morenita, bien linda, como le gustaba a él. Y se dejó llevar por las emociones. El caballo siempre está inquieto con el deseo de correr hacia adelante. El caballo no piensa. El caballo está esperando de suéltenme, que yo voy para adelante y hay momentos en donde se necesita ser así, pero hay momentos en donde necesitamos que el reposo. Si no, Dios no hubiera dicho en el Salmo 46, 10, quédense quietos. Si no, si no, el Señor no le hubiera dicho a Josapá, quieto. Si no, no le hubiera dicho a David, quieto. Hay momentos en donde tenemos que aprender a decirle a nuestras emociones es que quieta, Margarita. Quieta, quieta, porque son, somos impulsivos. ¿Cuántos son impulsivos acá? O somos, perdón. Damos la gloria, la honra al Señor por aquellos que no son impulsivos, no son emocionales, todo lo piensan. Oh, Señor, Espíritu de Dios, háblame. Yo le digo, Señor, ponme el freno. Si usted es así, dígale, oye, Señor, ponme un freno porque soy, ay. Y lo segundo, el mulo. ¿Cuál es el dicho que tenemos del mulo? ¿Más terco que una? ¿Puede decírselo al de al lado? ¿Más terco que una? Entonces, ¿las mulas cómo son? Tercas. El caballo es impulsivo, la mula es terca. Y la terquedad es una actitud que nos lleva a no cambiar de parecer aunque haya argumentos convincentes en contra. Se lo está hablando Dios, se lo está hablando el líder, se lo está hablando la esposa, se lo están hablando los papás, se lo está hablando todo el mundo, pero usted sigue ¿qué? Para adelante porque es terco. Zacarías 7.11 dice, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír y así a veces somos nosotros. No, mijo, no haga ese negocio a mí. Ese señor me da como intranquilidad. Oh, ese es el compadre. Ah, pues usted sí, a todo le pone pero, a todo le pone pero. Y después, tan, el compadre lo tumbó. ¿Y qué le dice la mujer a ese esposo? O el papá que le dice al hijo se lo dije, se lo advertí. ¿Sí o no? ¿A cuántos se les ha pasado que le han dicho así, se lo dije, yo se lo dije? Y uno como líder se lo hace se le dijo. La terquedad te hace inflexible, cabezadura, resistente al cambio. Isaías 48.4 dice, pues yo sé lo terca y obstinada que eres. Tu cuello es tan inflexible como el hierro y tu cabeza es tan dura como el bronce. Hechos 7.51 Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Entonces, estamos cambiando la temporada. Un nuevo año. Hay dos caminos. ¿Quién elige el camino? Yo lo elijo. Hay dos caminos delante de nosotros. Un camino de vida, un camino de muerte. Si yo decido no invitar a Dios, yo me voy por mi propio camino y mi propio camino es un camino que terminará en muerte. No va a terminar bien. Pero si yo le digo Dios, muéstrame el camino, en ese camino Dios me va a instruir, Dios me va a aconsejar, Dios va a velar por mí. Pero en este año, 2023, cuídese de dos cosas. Cuídese de la impulsividad y cuídese de la terquedad. Amén. Entonces, vamos a pedirle a Dios en este año, vamos a entregarle al Señor el año, vamos a encomendarle nuestro camino y vamos a confiar de que Él hará. Por eso, quiero invitarlo a que se ponga de pie. Por un momento, oremos. Gracias, Dios. Gracias por los cambios de temporada. Pero hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a no ser sordos a la voz tuya. Tú invitaste a David al cambio de temporadista. Llegó la primavera, David. Ha pasado mucho tiempo en el invierno. David había estado mucho tiempo encerrado. Era el tiempo de salir, de hacer, de actuar, de trabajar, de conquistar. Pero David fue sordo y en medio de lo que él estaba viviendo, pasó por alto los consejos, las señales de detención y siguió su propio camino. Y fue un camino de muerte. Nosotros hoy, Señor, así como David hizo ese celá, así como David hizo esa detención cuando escribía el Salmo 32, hoy queremos hacer una detención en nuestra vida. Y queremos pensar hoy hacia dónde vamos. Y lo invito en esta mañana que usted piense en la decisión más importante que debe tomar en este año o el objetivo más grande que se ha trazado. Piense por un momento en eso. Para algunos será establecer una relación sentimental, para otros será el casarse, para otros será el tener hijos, para otros será el cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, adquirir un bien, empezar un estudio, comenzar un nuevo proyecto, un emprendimiento, servir en la iglesia. Piensa en esa decisión. Y hagamos como dice la Biblia, encomendemos al Señor. El mismo David después dijo, encomienda al Señor tu camino. Tengo la experiencia de lo que es ir por camino de muerte, por favor, encomienda al Señor tu camino. Y nosotros también hemos probado a veces lo que hay en ese camino de muerte. son sabores amargos. Por eso hoy en el nombre de Jesús te encomendamos Señor. Queremos pedirte que nos muestres el camino. Tú le dijiste a David te mostraré el camino, muéstranos el camino. Instruyenos Señor a través de tu palabra. Aconsejanos Señor que en ese camino que yo voy a empezar a transitar siempre tenga un consejero, pero lo más importante es que yo aprenda a escuchar al consejero. Tu palabra dice que en la multitud de consejos hay victoria. Enséñanos ese camino. Acompáñanos. Y desde ya te damos gracias porque en ese camino tenemos protección. Tu palabra dice que el camino tuyo es un camino de paz. que en el camino tuyo vamos a fluir correctamente Dios. Gracias. Guárdanos de caer en la tentación y líbranos del mal de apartarnos de tus caminos. Hoy en el nombre de Jesús yo te entrego mis emociones, te entrego mis estructuras mentales y en la autoridad y en la autoridad de Cristo yo renuncio a vivir en el 2023 como alguien impulsivo, como alguien con obstinación y terquedad. Renuncio en esta mañana a la inflexibilidad, a ser un cabeza dura, a ser una persona resistente al cambio en el nombre de Jesús. Te pido que me des un espíritu dócil, un espíritu enseñable, un corazón enseñable, un corazón que se deje dirigir por ti. Y le invito que ponga un momento su mano en su corazón, por favor. Y como dice Ezequiel 36, 26 pídale al Señor que haga el milagro más grande que puede hacer, que es cambiar el corazón. Ezequiel 36, 26 dice y ahora les daré un corazón nuevo, les quitaré el corazón de piedra, quita nuestro corazón de piedra. Y ahí el Espíritu de Dios dice a través del profeta y entonces les pondré un corazón de carne, un corazón dócil, tierno y receptivo a la voz de Dios. Y yo oro para que mi corazón sea tierno y receptivo a la voz de Dios. Ayúdanos, dirígenos en este nuevo año. Te lo pedimos en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tu espíritu me guíe sin fronte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!